Tuvimos la posibilidad, felizmente, de estar con el señor Alberto Ambort en este emprendimiento que comienza, un nuevo emprendimiento, amén de lo que tiene, ¿no? Y estuvo acompañado con funcionarios de la producción del gobierno de la provincia. Con ello, dialogamos y aquí están las paradas. A pesar de la situación, estamos con ganas de seguir creciendo, ¿no? Sí, lo único que sabemos es trabajar y queremos seguir trabajando. ¿En estos momentos te están acompañando? Sí, tengo gente del Ministerio de la Producción que me están visitando. Y bueno, estamos con algún desarrollo nuevo, algunos planes nuevos, proyectos. Y bueno, con el apoyo de ellos creo que va a ser posible. Bueno, primero, por lo menos para saludarla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo va? ¿Su nombre? Débora Marini. Bueno, Débora, ¿acompañada por el jefe? Sí, acompañada por el Secretario de Industria. Nosotros un poco acompañando y asistiendo a Nani en este nuevo proyecto. Nosotros desde el lado de las exportaciones y pensando en nuevos mercados para este producto que no solo tiene mucho potencial en el mercado interno, sino sobre todo en el mercado internacional. ¿Su nombre? Carlos Pidín, Secretario de Industria. Bueno, Carlos, realmente en un momento donde el país no está de las mejores y esto que quiere iniciar Nani realmente es doble mérito, ¿no? Sí, es importante también comentarle, estuvimos hablando con Alberto ya que estuvimos la semana pasada visitándolo. Esta vez vinimos con Débora porque vimos un potencial enorme de la empresa a nivel para exportar. Tiene una clara visión exportadora, hay nichos en el mundo y en los países limítrofes que están ávidos de este tipo de productos y podemos ayudarlo a exportar. Pero también resaltar cómo tomamos contacto con él, ¿no? Fue un llamado del gobernador un día a ambos que por un lado se enteró que Alberto estaba haciendo tratativas porque tiene un proyecto importante hacia adelante y que lo visitemos. Así que, bueno, venimos cumpliendo la misión encargada por el gobernador y estamos acá presentes, recorriendo una planta impactados por las dimensiones, me decías que 8.500 metros cuadrados. La verdad que unas líneas de producción muy modernas, nuevas, que están para el montaje y ya para salir. Insisto, en una línea de productos que en la Argentina y en los países limítrofes va a tener repercusión. Así que, tratando de acompañar en este nuevo proyecto. El futuro, evidentemente, de acuerdo a lo que manifiestan ustedes, es promisorio, ¿no? Bueno, la verdad que hay un mercado que hay. O sea, hoy gran parte del problema que tenemos en la provincia y en el país es que no hay mercado. O sea, la gente no tiene dinero en el bolsillo para consumir. Hablamos del interno. Estoy hablando del mercado interno. Así que, en ese marco, una de las salidas y aquellas empresas que lograron hacer una ecuación en estos años, donde siguen manteniendo el mercado externo como parte de su esquema de trabajo, no le está yendo tan mal. Pero aquellos que dependen pura y exclusivamente del mercado interno, la verdad que están muy afectados. En este caso, Alberto tiene una visión importante y no solamente que tiene mercado él con su producto de alta calidad y, bueno, en un nicho de mercado que no hay muchos productos que se estén haciendo de la calidad de él. Hay mercado acá, pero el mercado externo creo que va a ser una buena iniciativa para trabajar. Por eso decíamos, ¿no? Realmente, en un momento tan difícil, el mérito de Alberto es doble. Sí, la verdad que empresas como las de Alberto y otras empresas que quizás no tenían pensado empezar a exportar, vieron allí una faceta y lo importante es que la exportación sea una estrategia continua y permanente y no sea un salvavidas cuando hay situaciones como esta. Y creo que Alberto lo tiene súper claro, así que, bueno, lo vamos a acompañar en ese proceso. ¿Estos productos tienen un mercado generalizado internacional, en países europeos también? En realidad, nosotros trabajamos mucho en los mercados limítrofes y en Centroamérica. En Europa es un poco más dificultoso por el tema de las certificaciones, lo que implicaría una inversión mayor por parte de la empresa. No es un mercado lejano y que no se pueda trabajar, pero hoy este tipo de nicho y este producto tan especializado tiene gran demanda y consumo en los mercados limítrofes. Estamos hablando de Brasil, Chile, Uruguay. Chile, Uruguay, Paraguay, también Centroamérica, hablamos de Costa Rica, Colombia, Perú. Son países que empresas como la de Alberto, con productos muy similares, están ingresando. ¿La provincia siempre preparada y dispuesta a apoyar todos estos emprendimientos? Bueno, es nuestra función, en realidad, Alberto, con los puestos de trabajo, no solamente para la localidad y para la región, es nuestra función acompañarlos. Vamos a poner a disposición todas las herramientas que tenemos y, obviamente, todos los ministerios que podamos acompañar a este desarrollo, no solamente al de Alberto, sino a todas las pymes de la provincia de Santa Fe. Esto no apunta solamente a lo económico, sino también a todo lo que tiene que ver con asesoramiento, ¿no? Exactamente. Hoy salieron algunos temas que Alberto no estaba en conocimiento y Débora, a través de la Agencia de Santa Fe Global, se lo estuvo explicando. Así que vamos a poner a trabajar a todas las secretarías del Ministerio de Producción y nosotros, personalmente, agilizando todos los trámites que les tienen. Porque no solamente son, decía, una cosa de financiación, sino también acompañar en el desarrollo y hacer los trámites necesarios para que los trámites sean mucho más ágiles en este desarrollo nuevo. Alberto, ¿cómo surge esta idea? Bueno, buscando apoyo. Creo que estoy con la gente indicada, así que tenemos que avanzar con todo el proyecto. ¿Todo? ¿La posibilidad de ampliar también la producción de productos distintos? Hay una posibilidad de ampliación. Hay una ampliación. Estamos trabajando en ese proyecto también. ¿De alguna manera llegaste al organismo indicado, entonces? Sí, sí, llegué al organismo indicado con la gente indicada y con el apoyo del gobernador, así que creo que podemos ir a hacerlo bastante rápido. Bueno, invitar también a todas aquellas pymes, todas aquellas empresas que se acerquen al Ministerio de Ustedes. Sí, la idea es que se acerquen al Ministerio de Producción, a cualquiera de las áreas, ya sea la Secretaría de Industria, Santa Fe Global, que es la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Nosotros trabajamos de forma coordinada y mancomunada con Carlos. Carlos también es director de la agencia, forma parte del directorio, así que se acercan cualquiera de las áreas que vamos a poder asistir y acompañar en lo que necesiten. No hay que bajar los brazos. No, obviamente, hoy estamos, digamos, el contacto, yo voy a resaltar eso. Hoy necesitamos más que nunca el diálogo, están las distintas instancias de los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Nosotros estamos llevando todas las inquietudes de los distintos segmentos y los distintos sectores de la industria santafesina están sufriendo. Entonces, debemos estar ahí. Entonces, nuestra función es estar en el lugar y cuando hay buenas noticias o gente que quiere crecer, más aún tenemos que estar. Bueno, para el señor Amor, por supuesto, augurarle los éxitos mayores que puedan lograr, que van a significar seguramente, si Dios lo permite así, este mano de obra en un momento muy difícil de nuestro país. Y al gobierno de la provincia, a los funcionarios que visitaron, al gobernador que ha apoyado esta idea, también agradecerlo. Gracias.